audio libros para la enseñanza básica en chile podcast producción y presentación profesor carlos toledo verdugo this is a download from chile podcast dot cl chile podcast punto cl el gran vuelo el gran vuelo de mariana acosta había un gran gran bosque en el bosque una gran gran colina en la colina una gran gran casa en la casa una gran gran mesa en la mesa una gran gran olla en la olla un gran gran cucharón y en el cucharón un pequeño colibrí amarillo y tiritón cuando el gran cazador destapó la gran olla el pequeño colibrí amarillo y tiritón voló rápidamente sobre el gran gran cucharón la gran gran olla la gran gran mesa la gran gran casa la gran gran colina que estaba en el gran gran bosque desde ese día volvió volvió a volar libre con sus alas por el gran gran cielo azulado y nunca más volvió a sentirse asustado y emplumando a la una o emplumando a las tres quieren que se los cuente otra vez que pase por un zapatito roto y mañana chile podcast te cuenta otro ahora en chile podcast un importante mensaje de la palabra de dios señor no retengas de mí tu misericordia tu misericordia y tu verdad me guarden siempre señor no retengas de mí tu misericordia tu misericordia y tu verdad me guarden siempre salmo 40 11 esto fue audiolibros para la enseñanza básica en chile podcast un cordial saludo y hasta la próxima vez y Gracias por ver el video.